¡Hey! Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Los Chivetes Una colaboración que estamos haciendo desde mi canal hacia este canal En esta ocasión les traigo un tema, todos los temas que les he traído son interesantes Así que este viene de la misma manera Día con día los videojuegos van mejorando, van surgiendo nuevos videojuegos y cada día va saliendo uno diferente En un año salen infinidad de juegos, salen muchísimos juegos Tanto que no hay una manera exacta de contarlos Puede que muchos digan que no los conocen, que tal vez si no salen de Xbox no les van a hacer caso Si no salen de Play no les van a hacer caso Pero también no están contemplando los de celular En celular igual salen muchísimos cada día Algunos son buenos, algunos no, pero es cuestión de cada uno Pero en esta ocasión les vengo a hablar de aquellos videojuegos que hemos estado esperando O que ya salieron de este año 2020 La siguiente semana les estaré hablando de los videojuegos que vamos a estar esperando para el 2021 Pero en esta ocasión vamos a hablar de los que ya salieron y de los que apenas van a salir Porque recuerden que estamos apenas en octubre Así que aún queda tiempo para que salgan nuevos videojuegos Bueno entrando un poquito en tema, quiero aclarar que los videojuegos no son malos Esta es una regla básica Simplemente un videojuego no es malo Es dependiendo de como lo interprete la persona Dejando esto en claro y dejando en claro también Que los videojuegos no son violentos O bueno, al menos no la mayoría Digamos que cada uno depende de lo que quiera jugar Top 5 videojuegos que ya salieron y que estábamos esperando Obviamente estamos en octubre, ya quedan unos 2 meses para que terminemos Así que todavía pueden salir algunos jueguitos que vamos a estar esperando con muchas ansias Vamos a empezar este video pero sin antes mandar una alerta de spoiler Así que tengan cuidado con lo que van a ver En el puesto número 1 tenemos a The Last of Us Parte 2 Muchos dirán que ya lo he mencionado demasiado en mis videos Bueno tal vez no demasiado pero si en muchas ocasiones Pero simplemente este videojuego salió este año Así que por qué no decir que lo estuvimos esperando por 7 años Recuerden, tardaron 7 años en desarrollarlo El protagonista de este videojuego es la chica acompañante que teníamos en la primera entrega La cual vendría siendo algo así como nuestra hija adoptiva Pero en esta ocasión ahora nosotros somos ella Y vamos a jugar con ella a cobrar venganza porque mataron a Joel Que era el personaje principal de la primera entrega Este videojuego se estrenó el 29 de mayo del 2020 Todos queríamos ver una segunda parte Y aunque nos quedó de ver De todos modos 7 años fueron un muy buen esfuerzo para esos gráficos que tuvo En el puesto número 2 tenemos a Doom Eternal Porque quien no nació con esos videojuegos de Doom En donde básicamente cazaba demonios Pues ahora nos llega esta entrega en donde podemos matarlos Y ahora con mejores gráficos y mejor jugabilidad Básicamente hay sangre por todos lados Hay acción por todos lados Disparos, motosierras De todo tipo de cosas Puntos en especial Así que y hasta puede ser mejorando este personaje Así que simplemente fue muy bien ambientado Para la época en la que salió Porque en el primer Doom Pues obviamente también fue muy bueno para su época Este videojuego se estrenó el 20 de marzo del 2020 A mi parecer no es un videojuego que sea tan bueno para ver Pero si para jugar En el puesto número 3 Tenemos a Animal Crossing New Horizons Básicamente este videojuego que salió de la Switch Que nadie esperaba que tuviera éxito Y que de repente ¡Pum! Salió por todas las redes sociales Y todos estaban jugando de un momento a otro Este videojuego en donde básicamente debemos completar tareas Como regar plantas Cuidar animales Y diferentes puzles Y con pinturas también Si alguna vez lo jugaron Está muy interesante el juego Pero básicamente sí Son misiones que debemos ir haciendo Tenemos nuestra casita Podemos invitar amigos Y todo este tipo de cosas Ya que fue muy bien recibida su primera entrega Pues muchos estaban esperando la segunda Y fue así como salió esta Este videojuego se estrenó el 20 de marzo del 2020 Simplemente igual Una gran variedad Y muchos lo estaban esperando Muy bien traído por cierto En el puesto número 4 tenemos a Ghost of Dushima Un videojuego exclusivo de Playstation En este videojuego nos centramos en el personaje principal Que vendría siendo un samurái que estuvo en la guerra Este videojuego es uno de los nuevos que fue saliendo Que no tenían antecedentes Y simplemente resultó ser todo un éxito Porque contaba con las mismas temáticas de acción Pero la dificultad aumentaba Las misiones ninguna se repiten Así que lo hace muy interesante también Podremos ir mejorando nuestro personaje a lo largo del camino Teniendo mejores armas Mejores artefactos Y mejores armaduras Este videojuego se estrenó a mediados del 2020 Antes de pasar al puesto número 5 Vamos a dar unas menciones honoríficas Final Fantasy 7 Remake Yeah Weird Really? Half-Life Alyx Y ahora sí pasamos a la posición número 5 En donde tenemos a Mafia Definite Edition Básicamente remasterizaron las entregas del querido Mafia Un videojuego en donde nos meten el rol del personaje principal Que vendría siendo un integrante de la mafia Al ya haber salido hace mucho tiempo el videojuego En esta ocasión quisieron hacerles un remake Y aprovecharon de una vez para sacarle el remake a los siguientes videojuegos No sé con seguridad cuántos youtubers ya hayan subido videos de él Pero al menos hay demasiados que ya subieron el primer videojuego Y en verdad lo ha sido un juego increíble En donde no solo podrás conducir por toda la ciudad como un mafioso Sino también podrás hacer misiones en mafioso Ninguna misión se repite Así que es muy original el videojuego Llega un punto en donde tú mismo te sientes en el personaje Te sientes en su papel, en su rol Este videojuego pasaron 20 años para que lo sacaran O sea aproximadamente 20 años Pero al fin después de tanta espera lo lograron sacar Se estrenó el 25 de septiembre Y bueno hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden dar like, suscribirse y comentar que les ha parecido Si hay algún otro videojuego que creen que debe estar en esta lista No duden en decirnoslo en la cajita de comentarios de acá abajo Recuerden pasarse por mi canal de YouTube Que estoy como idroid3102 Donde normalmente subo gameplays Y mis experiencias jugando videojuegos Tampoco olviden seguir a este canal de YouTube de Los Chibetes Que en verdad es un canal muy grande Tenemos a muchos colaboradores Y cada día vamos subiendo nuevo contenido y diferente Para que toda la audiencia nos pueda ver sin problema alguno Mi nombre es Jordi Rosales Y nos vemos hasta la siguiente Chao chao